Hola, soy Julio Lorenzini y en estas fiestas quiero desearles que se la pasen bien con su familia y con sus amigos. Son tiempos para reflexionar acerca de lo que vivimos durante todo el año, de los problemas que superamos y que han quedado atrás, pero también de los logros y los éxitos obtenidos. Estoy seguro que el año que está entrando trae consigo un mejor futuro lleno de esperanza y de oportunidades para ustedes y sus familias. Que los anhelos de su corazón se cumplan. Muchas felicidades.